Marita. Francisca Caravantes. Concepción Elizabeth Díaz Otero. Julia Hernández. Presente maestra, buen día. Buenos días. María del Carmen Saavedra López. Presente maestra. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Pues le digo que me vengo de vacunar. Tengo mi segunda, tuve mi segunda, mi tercera vacuna hoy. Entonces ando. Excelente. Sí, ando con todo, ando muy bien. A ver si no me pega el ratito un dolor. Este, Trini Padilla. Carolina Ascona. María Antoneta. Antoneta Legorreta. Presente maestra, buenos días. Buenos días, María. Rosa María Rizo. Gloria Silva del Toro. María del Carmen Torres Calderón. Florentina Maldonado Lomeli. Están listo. Noticias comandad College theta. Cortella. Trina y Guzmán María Isabel Guzmán García Ahora vinieron poquitas Ángeles Grajeda ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí, sí se escucha Sí, sí, perfectamente Profesora ¿Me permite un comentario? ¿Me escuchan? Yo la dejé de escuchar Yo también, maestra Como que se congeló la pantalla Estoy viendo, a ver, voy a volver a ¿Me permite un comentario, profesora? Sí Yo creo que las compañeras están esperando que llegue la invitación de entrar a la sesión Porque normalmente, así nos tienen acostumbrados Que cuando ya va a iniciar el profesor Nos mandan el mismo link que nos envió Y bueno, ya sabe uno que ya el profesor está intentando comunicarse Yo pienso que ha de ser eso Sí, exactamente Sí, exactamente Y eso ha de estar pasando Qué bueno que me dicen Porque así Así ya ya mandé la invitación Otra vez por el grupo de WhatsApp Qué bueno que me dices Gracias, Kari Maestra, ¿ya te voy a nombrar lista? Este, no, aquí todavía tengo Nada más que como que se cortó la llama Tengo a Ángeles Grajeda María de la Luz Cermeño Rodríguez Presente, maestra Buen día Buen día Yo, maestra María Guadalupe Herrera Kari, pero acuérdense que soy María Guadalupe Herrera María Guadalupe Herrera No más que la computadora Acuérdense que dice Kari Pero soy María Guadalupe Ah, sí, sí, sí Ya, ya, sí Ya, ya, ya Es que no la, no la, no la, no lo cansa A ver, pero sí Pero aquí estoy Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Qué bueno Ah, sí, van a empezar ahorita a cantar Tienen razón Ya, es que Sí, ya mandé la invitación Y eso hacía falta, yo creo Muy bien Pues yo entré con la anterior, maestra Con la de la semana pasada Y si Sí, es la misma Es la misma Ah, la misma Fue la misma Así se va a quedar Esa ya va a ser para todas las clases Pero igual se las voy a mandar este Cada En cada clase Para tenerla a la mano, ¿verdad? ¿Cómo le fue de viaje, maestra? ¿Ya está bien por allá? Pues mire, yo ando aquí Le digo que voy llegando a Alemania Les enseño la vista Lejos, lejos, ¿verdad? Les digo yo a mis muchachos Lejos, lejos Andan por allá Sí Cuando salen, pues, ¿verdad? Aquí están Bueno, maestra Que llegó con bien Sí, aquí Aquí andamos bien Muy bien, muy bien ¿Y usted cómo está? Bien, bien, maestra Pues no crea Pues ya ve la rodilla Y sigue dando guerra Pero ahí andamos Poniéndole guerra Sí, sí, sí A ver, a ver cómo seguimos Todo lo que sepa de ejercicios Para la rodilla Pues ahí se los vaya poniéndonos Ah, pues sí Se los voy poniendo Igual le mando a usted Unas fotos Ándale Sí, maestra De veras Lo que pueda mandarme a mí Digo, si quiere Al grupo Si no, que independiente Como sea Que usted vea Sí, sí Con idea Muy bien Creo que varias Tenemos problemas De la rodilla Yo también Ah, pues entonces Exactamente Soy Lilia Roselia Prado León Pero en mi computadora Aparece el nombre de Iván Que es de mi hijo Sí ¿Cómo se llama usted? Perdón Prado León Lilia Ah, no la había apuntado Se me hace Prado León Otra vez Le mandé un chat De que estaba En la La tecnología Después de que nombró Aquí estaba pues Pero si ya se fue Le mando Y también maestra Si puede poner Algunos ejercicios Para la columna A mí a veces Me duele Como la parte lumbar Ok Ok Muy bien Muy bien Sí, hoy vamos a hacer ejercicios Más que nada De la espalda alta Van a ver ustedes ¿Me recuerdas O no Otra vez? Prado ¿Qué? Perdón León Lilia 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 Maestra Hablando de dolores Yo tengo dolor Siática Que le dicen Pero hace poco Por la pandemia Por no moverme Ah Sí 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 Creo La pandemia Como que a todos Nos dejó un poquito Estadoloridas Qué bueno que me dice ¿Cuál es su nombre? Antonieta Le Gorreta Antonieta A ver si Gorreta es mi apellido Antonieta Le Gorreta Ah La asiática Muy bien Sí Es que hacía mucho Bueno Hacía yoga Baile Acondicionamiento Y lo dejé todo Sí Sí Entonces Se empiezan a debilitar Todos los músculos Sí En eso Pues también pierde La estructura La espalda La columna Y mientras O sea Como todo está conectado La asiática Pues es un nervio ¿No? Que conecta con Con la parte baja De la espalda O sea Ya en el lado El sacro Ya muy Muy debajo Y sí Sí Le creo que Que por eso De dejar Hacer ejercicio Le empieza a doler Un poco La asiática Sí Hay que reforzar Los músculos Otra vez Empezar a caminar Les recomiendo mucho Pues que diario camine ¿Verdad? Si pueden hacer Los ejercicios Del yoga Que se acuerden Pues también Muy bien Igual Ya lo tengo aquí Apuntada Que este Antonieta Le Gorreta Ya tiene que La asiática Igual la siguiente clase Va a ser Este Como esta de hoy Y luego Voy a poner ejercicios De rodilla Y luego la asiática ¿Verdad? Maestra Gracias Nos recomienda Que diario Los hagamos O cuantas veces A la semana Bueno Diario A lo mejor Es medio Pensado Este Unas tres veces A la semana Bueno Si pueden diario Pues también diario Sería bueno Aunque Pero ya con dos Tres veces A la semana Ya es Hace la diferencia Bueno Maestra Lidia Margarita Gutiérrez Presente Lidia Margarita Gutiérrez Rosa María Rizo Orozco Presente Y Lidia Orozco No Lidia ¿Qué? Perdón Olivia Margarita Gutiérrez Ah Olivia Margarita Gutiérrez Aquí está Rosa María Rizo Orozco Maestra Yo solo voy a estar Bueno Como una hora Pasadito de una hora Porque Tengo cita En el hospital De De Deliste En el Valentín Gómez Farías Y me queda bastante retirado Entonces tengo que tomar mi tiempo Ok Está muy bien Rosa María No te preocupes Gracias por Por avisarme Que te vaya muy bien En el doctor Más tarde Sí gracias Maestra Sí Muy bien Termino con María Belia Correa Galindo Blanca Estela Casas Ok Muy bien Si Si alguien faltó De ser nombrada O llegó más tarde Me avisa Por favor Ángeles Grageda Buenos días Hola Buenos días Ángeles Grageda María de los Ángeles Grageda Gracias Aquí está Muy bien Perfecto Pues miren Esta clase La preparé para Vamos a cambiar Vamos a cambiar Un poco Los ejercicios De De la vez pasada Y la Antepasada Este Con la idea De que cada vez O sea que haya nuevos Nuevos ejercicios Los vamos a hacer dos veces O sea dos clases Los mismos ejercicios Por dos clases Entonces ahora Vamos a Trabajar Más que nada La parte Alta de la espalda Porque Bueno Siento que es lo que más Ahorita Como en la vida Sedentaria Que tenemos Ya sea por la pandemia O antes de la pandemia Pues estábamos en el celular ¿Verdad? Mucho tiempo Estamos Entonces Se Se llegan a Atrofiar un poco Los músculos Y es bueno Estirarlos Y fortalecerlos De la parte Alta de la espalda Entonces Muy bien Vamos a empezar Ahora sí Que les voy a pedir Que tengan Muy a la mano Su silla Y Si es posible Un cinturón O Un Este Este Una cuerda De 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 Una bata Un cinturón Sería lo Lo más apropiado Entonces Las espero A que vayan Por su cinturón De cualquier material No importa Nomás lo vamos A utilizar Por Muy bien Pues vamos A empezar Ahora sí Les voy a pedir Que todas Sentadas En su silla Todos Vamos a hacer Los ejercicios En la silla Por lo menos En un principio Muy bien Ahí voy Maestra ¿Puedes servir Una venda? Una venda No te va a servir Porque va a ser Para hacer un poco Estirar un poco Los brazos No tendrás Por ahí Como Una Soga Un Incluso Un pedazo De ropa Nada más Que no se estire O sea Que no sea elástica Y te va a servir Ah bueno Voy por otra cosa Muy bien Ándele Ese está bien Sí Ese está muy bien Es una bufanda Sí Por ejemplo Una bufanda También le sirve Muy bien Estoy acomodando Mi celular Que no se caiga Porque se cae Como ya ven Que no estoy En mi casa No hay Dónde ponerlo No se sigue cayendo Listo Muy bien Vamos a tener La silla Voy a hacer Los ejercicios Ay no Se cayó Y ustedes Me van siguiendo Vamos a repetir Una secuencia De 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 posturas Y luego vamos a hacerlas Un poco Más A fondo Entonces Vamos a Nos sentamos Todas en nuestra silla De ser posible Nos sentamos Al filo De la silla Con los pies Bien enraizados En el piso Muy bien Los pies A la altura De las caderas Y Como les digo Se sientan al filo No queden hasta Al filo Muy bien Vamos a llevar Los brazos A Los vamos a poner Aquí En el externo Las manos En el externo Inhalo Profundo Exhalo Y vamos a cerrar Los ojos Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo una vez más Exhalo Con los ojos cerrados Quiero que sientan Su peso Muy en los En los isquiones En los huesitos De las pompis Que no se sienten En la En la carne De las pompis Sino Bien derechitas Sentadas En los isquiones Esto les va a ayudar A enderezar Su espalda Y vamos a llevar La barbilla Un poco Hacia el pecho Ligeramente Hacia el pecho Relajamos Los hombros Inhalo Inhalo Exhalo Ahora aquí Vamos a A darle Una intención A la práctica Del yoga Vamos a pensar En algo Que En algo O en alguien Un sentimiento Una persona Una mascota Que les traiga Mucha paz Y alegría Quiero que esta hora Sea para ustedes Algo placentero Entonces vamos a dedicar La práctica Hacia algo Algo que nos llene De amor O alguien Muy bien Con esa buena energía Vamos a A llevar A hacer A llevar a cabo La práctica Quiero que presionen Sus manos Una contra la otra Para llevar energía Hacia los brazos Y relajo Otra vez Vuelvo a hacer presión Una mano Contra la otra Y relajo Última vez Presiono las manos Una contra la otra Y relajo Las manos Se mantienen Juntas Pero sin hacer presión Muy bien Voy a llevar La barbilla Ahora si Hacia el pecho Como si quisiera Tocar La El pecho La barbilla Aunque no llegue Está bien Bajo los brazos Hacia Hacia los muslos Hacia las piernas Inhalo Levanto la cara Y abro los ojos Muy bien Perfecto Vamos entonces A trabajar Vamos a Ponernos Y vamos a poner La silla Junto A La pared Así Vamos a poner La silla Pegada A la pared Maestra Yo acabo de entrar Soy Elena Beatriz Perdón Yo no les Se lo acabé Pero tengo Artes Teumatoides Escuché nada más A Elena Beatriz Elena Beatriz Tamaya Romero En las manos En los pies Florentina Maldonado Lomeli Maestra Presente Y Carolina Escona Las que vayan Entrando ahorita Por favor Escríbanlo en el grupo Porque ya tomé lista Nada más Escríbanlo en el grupo Por favor Llevamos la silla Y les pido Por favor Que traen su micrófono Ya tomé lista Las que van llegando Ahorita Por favor Escriban su nombre Y las apunto Llevamos la silla A la pared Todas Y nos vamos a pegar Junto a la pared Del lado derecho Va a quedar Del lado De la pared Ahora No Está bien Si yo no las veo Solamente quiero Que ustedes me vean A mí Con el lado Derecho Pegado a la pared Vamos a levantar El pie derecho Y lo vamos a subir Y lo vamos a subir A la silla Así Muy bien Voy a llevar Los brazos Hacia el cielo Las manos Hacia el cielo Y voy A llevar Todo el pie Izquierdo Bien hacia el piso Bien hacia el piso Muy bien Ahora vamos a llevar La mano izquierda A la rodilla derecha Y la mano derecha La vamos a llevar A la pared Están todas ahí No las alcanzo a ver A todas Pero bueno De aquí Voy a jalar Con la mano izquierda Voy a jalar La rodilla derecha Y con la mano derecha Me voy a apoyar En la pared Ahora recuerden Abran bien el pecho Abran bien el pecho Apóyense en la pared Y abran bien el pecho Estirando Las 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 clavículas Muy bien Ahora vamos a cambiar De lado Van a mover la silla La van a voltear Y vamos a cambiar De lado Entonces si la silla Estaba así Vamos a cambiarla Del otro lado La parte izquierda Del cuerpo Va a estar pegada A la pared Y va a subir La pierna izquierda Hacia la silla Ahí Péguense bien A la pared Que el cuerpo Este pegado A la pared Y la pierna izquierda Va a subir A la silla Ahora llevo Los brazos Hacia el cielo Estiro bien El cuerpo Imaginen Que sus brazos Empiezan Desde aquí Debajo De las costillas Imaginen Que sus brazos Empiezan En las costillas En las costillas Bajas Y quisieran Levantar Todos los brazos Y las costillas Hacia el cielo Hacia el cielo Hacia el techo Muy bien Ahora la mano derecha Va a tomar Va a tomar La rodilla izquierda Y la mano izquierda Va hacia atrás Apoyándose En la pared Ahora vamos a jalar La rodilla Hacia la izquierda Hacia la derecha Para abrir La espalda Y estirar Los brazos Más que nada El brazo izquierdo Lleven su mirada Hacia el lado izquierdo Hacia su brazo izquierdo Y regreso Regreso la postura Otra vez Al centro Muy bien Lo vamos a repetir Para que lo puedan Luego recordar Y hacerlo Solas en su casa Importante Que me vean A mí Para Para que lo hagan Lo hagan Como lo estoy haciendo Entonces Pego la silla A la pared Pego mi cuerpo Del lado derecho A la pared Y subo la pierna derecha El pie derecho A la silla Levanto los brazos Llevo las costillas Bajas Hacia el techo Y el pie izquierdo Bien enraizado En el piso Bajo la La mano izquierda A la rodilla derecha Y la mano derecha Por detrás De nuestro cuerpo Se apoya en la pared Ahora jalo Jalo con la mano izquierda Y llevo la mirada Hacia el brazo derecho Ahora en el pecho Escápulas se juntan Y regreso Cambio de lado Cambio de lado La silla Subo la piel de izquierda Esto es muy bueno También para la digestión Entonces me pego a la pared Brazos hacia el cielo Levanto las costillas Y el pie derecho Bien en el piso Bien apoyado en el piso Ahora giro Hacia el lado izquierdo Y llevo la mirada Hacia el brazo izquierdo Relajen su estómago Su intestino Dejen que Se pueda torcer Muy bien Al centro Y bajo las piernas Muy bien Ahora vamos a llevar La silla Bueno Ustedes La van a poner De esta forma Y se van a sentar En vez de sentarse Normal en la silla Se van a sentar Por el lado Entonces van a quedar Así Aquí está mi Mi respaldo Se van a sentar Del lado De la silla Recuerden que Esta clase La vamos a volver A hacer la siguiente clase Así que La siguiente clase Van a poder Perfeccionar las posturas Y que se les quede Bien en la mente Para que luego Lo puedan hacer Ustedes solos Muy bien Ahora depende De cómo se hace su silla Si su silla es muy alta Voy a necesitar Que se vayan Hacia Hacia el filo De la silla Si alcanzan A poner sus pies Bien en el piso Y se sientan Hasta atrás Hagan eso Mi silla Es más o menos Como a la mitad Ni tan alta Ni tan baja Entonces me voy a quedar Como a la mitad De la silla Muy bien Otra vez Voy a levantar Los brazos Me quedé Del lado derecho O de izquierdo Para estar No importa Si quedan Ustedes De lado izquierdo O de derecho Subo los brazos Ahora voy a inhalar Y voy a tomar El respaldo Con las dos manos Eso Muy bien Ahora con el lado Si se sentaron Saben que mejor Todas Sientense Del lado derecho Que el respaldo Les quede Del lado derecho Para poder dar La indicación A todas igual Que el respaldo Les quede Del lado derecho O sea Que se voltearon Ahorita que voltearon Se voltearon Hacia el lado derecho Muy bien Ahora Con la mano izquierda Voy a jalar El pecho Y con la mano derecha Y con la mano derecha Voy a presionar La silla Entonces con la mano izquierda Jalo la silla Y con la derecha Presiono la silla Van a sentir Van a sentir Como eso Les ayuda A hacer una torsión Más profunda En su espalda Relajo El estómago Volteo A ver Por encima Del hombro derecho Y mirado Por el lado derecho Del hombro Sonrío Y regreso Al centro Muy bien Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero del lado izquierdo Entonces nos vamos A sentar Del otro lado De la silla Ahora el respaldo Nos queda Del lado izquierdo Bien Bien Puestos En el piso Voy a levantar Los brazos Imagino Que mis brazos Empiezan En la costilla En las costillas Bajas Y levanto Todas las costillas Hacia el techo Levanto Levanto Dando espacio Y amplitud Al estómago Muy bien Exhalo Y llevo las manos Hacia el respaldo Ahora en este caso La mano derecha Va a jalar El respaldo De la silla Y la mano izquierda Presiona la silla Entonces es un Es un movimiento Como que Una presión A la mano derecha Jala Hacia el cuerpo Y la mano izquierda Empuja El respaldo Llevo La mirada Por encima Del hombro Izquierdo Y relajo El estómago Los pies Bien Apoyados En el piso Bajen La barbilla O sea Relajen Su barbilla Que quede Paralela Al piso Ni muy arriba Ni muy abajo Exhalo Exhalo Inhalo Inhalo Y exhalo Vuelvo A sonreír Y ok Salgo De la postura Voy al centro Vamos a hacerlo Otra vez Del otro lado Me siento Que del lado Derecho Quede El respaldo El respaldo Del lado Derecho Subo Los brazos Bien Arriba Bien Arriba Exhalo Y llevo Las manos Hacia el respaldo Ahora mano izquierda Jala el respaldo Y la mano derecha Presiona el respaldo De la silla Mirada Hacia el hombro Derecho En esa dirección Del lado derecho Relajo Bien El estómago Dejen Que pueda Torcer Su espalda Sus pies Quedan Bien Bien Pegados Al piso Muy bien Vuelvo al centro Y cambio De lado Brazos Hacia el cielo Manos Hacia el cielo Levanto Bien Las costillas Y ahora Desde las costillas Vamos a girar El cuerpo Hacia el lado izquierdo Y tomamos El respaldo Dejen Que el ombligo Se tuerza Que el ombligo Pueda torcerse Relajen El estómago Con la mano derecha Jalo Y con la mano izquierda Presiono El respaldo Mirada Hacia el hombro Izquierdo Y sonrío Muy bien Regreso 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 A la postura Inicial Regreso Al centro Ahora Muy bien Vamos a dejar A un lado La silla Les quiero Mencionar Que ahora Si esta clase Si es de De yoga Esta no es Chidón Esta clase Es yoga Y más o menos Así es Es el yoga Es un poco Más estático ¿Verdad? Ahora voy a pegarme A la pared No me puedo pegar Muy bien Porque está Este adorno Pero ustedes Pero ustedes Se van a pegar A la pared Y van a abrir Las piernas A la altura De las caderas Entonces no muy abiertas Ni cerradas Un poco como Como una mano De separadas Llevo las manos Al frente Las voy a cruzar Las voy a entrelazar Y las abro Hacia el frente Ahora Ahí En esa postura Van a llevar Los brazos Al frente Y atrás Al frente Y atrás Al frente Y atrás Al frente Y atrás Ahora Quiero que Descansen Sus brazos En una postura Media Ni muy al frente Ni muy hacia atrás Encuentren El punto Media Ni muy atrás Ni muy al frente Sino Justo en medio Y voy a subir Los brazos Como si quisiera Tocar el techo Ustedes están Pegadas a la parada Yo lo estoy haciendo De al lado Para que me puedan ver Y voy a estirar Los codos Bien 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 estirados Codos bien estirados Y como si quisiera Tienen sus pulgares Sus pulgares Se contrae Se contrae Tocar las pulgares Atrás La espalda Se queda igual Solamente Lo único que voy a hacer Es relajar Las muñecas Esa es una buena postura Llevo un poco La barbilla Hacia el pecho Ligeramente Quiero que sientan Esta es una muy buena postura Cuando Relajo Relajo Ahora Cuando estén Paradas Por mucho tiempo Que quieran estirar Algo sencillo Que nadie lo va a notar Necesariamente Pueden hacer ese ejercicio Simplemente Se paran Llevan sus pulgares Hacia atrás Con los brazos Bien estirados De esta manera Y relajan Las muñecas Y eso Intuitivamente Les va a llevar A tener una buena postura En ese momento Muy bien Ahora Si vamos a tomar El cinturón Que les había pedido Necesito que pongan Ese cinturón Yo no tengo cinturón Así que voy a usar Una toalla Pero pueden usar Un cinturón Una toalla Una bufanda Y la van a poner Del lado En el hombro Izquierdo De esta manera Vamos a poner El cinturón Del lado izquierdo En el hombro izquierdo De esta manera Yo estoy usando La toalla Pero ustedes La ponen Encima De su De su hombro Solamente Está En un hombro El otro hombro Está libre Muy bien Ahora fíjense bien Vamos a Pies bien en el piso Bien parada Van a levantar El brazo derecho El pulgar Hacia arriba Ahora lo voy a llevar El pulgar Hacia abajo Hacia el piso Y hacia atrás Y la mano La voy a intentar Llevar Hacia Hacia arriba Casi Si alcanzan Hasta en medio De las escápulas Estos brazos Están muy bien Si no llegan Aquí está bien También Hasta donde Llega el brazo Ahora con la mano Izquierda La vamos a llevar Al cielo Ahora doblo Doblo la mano Izquierda Y voy a tomar Con la mano Derecha El cinto Y con la mano Izquierda También voy a tomar El cinto De esta manera Ahora Si pueden Lleven un poco Más Las manos Como si se quisieran Tocar las manos La mano derecha Sube Y la mano izquierda Va a bajar Muy bien Relajo los brazos Y llevo El cinturón Del otro lado Entonces llevo El cinturón Al lado derecho Al hombro derecho Ahora mano Al frente Pulgar hacia arriba Bajo el pulgar Así Y llevo La mano Detrás de la espalda Intentando Llevarla A la mitad De las De las De las De las Escápulas Si no alcanza De todas formas Voy a tomar El cinturón Donde alcanza Ahora con la mano Derecha Va al cielo Y baja Voy a doblar El brazo Y voy a tomar Con mi mano derecha También El cinturón Ahora van a hacer La intención De llevar las manos Cada vez más juntas Cada vez más juntas La mano izquierda Sube Y la mano derecha Va a bajar Muy bien Bajo los brazos Veo que todo lo hicieron Muy bien Vamos a repetir La misma postura Una vez más Llevo el cinturón Del lado izquierdo Muy bien Ahora mano derecha Pulgar hacia arriba Luego pulgar hacia abajo Y llevo la mano Hacia atrás Mano izquierda Hacia el cielo Y la doblo Y alcanzan a llegar Con sus dedos A agarrarse Muy bien Y si no Tomen ustedes El cinturón Muy bien Bajo los brazos Llevo el cinturón Del lado derecho Al hombro derecho Mano izquierda Al frente Pulgar hacia arriba Luego pulgar hacia abajo Y llevo la mano Izquierda Hacia atrás De la espalda Ahora brazo derecho Sube al cielo Y intento Llegar con las manos Que se junten Y si no se junten Tomen su cinturón Barbilla ligeramente Hacia el pecho Muy bien Y relajo los brazos Ustedes ya van a sentir Ahorita Como el pecho Se abre Y pueden mover Más libremente Sus hombros Su pecho Está más libre Y su espalda Hace este Este movimiento De contraerse Muy bien Vamos a hacer una vez más Lo que les decía Hace rato Vamos a Manos a los lados De los lados Del cuerpo Pulgares al frente Ahora pulgares atrás Hagan bien Este 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 movimiento Abrir el pecho Y la espalda Se contrae Para llevar los pulgares Hacia atrás Las manos Las palmas Apuntan Hacia Hacia los Fuera del cuerpo Ahora relajo Las muñecas Pero el cuerpo Se queda igual Una vez más Relajo los brazos Pulgares al frente Ahora pulgares atrás Mantengo ese movimiento De la espalda Y del pecho Y relajo las muñecas Muy bien Perfecto Ahora vamos a Tomar otra vez Una vez más La silla La silla La vamos a acercar Una vez más Pero fíjense bien Voy a hacer primero La postura Y ustedes la ven Y luego la repiten Ahorita no la hagan Primero la hago yo Vamos a llevar Vamos a poner la silla De esta manera Nos paramos cerca De la silla Y vamos a abrir Con un paso Hacia un lado Yo ahorita primero Les voy a enseñar Y luego lo hacen Voy a llevar entonces El pie Debajo de la silla Brazos a los costados Y luego voy a llevar La mano Hacia la silla Y la otra mano Hacia el cielo Van a sentir Van a sentir Como este lado Se estira Ok Muy bien Esa es la postura Primero Ya la enseñé Ahora la vamos a hacer Juntas Lleven su silla Pónganla cerca Se paran Con el lado derecho Tocando la silla La rodilla derecha Tocando la silla Voy a abrir La pierna izquierda Un paso Hacia el lado izquierdo Este Ahora el pie derecho El pie derecho Lo voy a llevar Por debajo De la silla Si me alcanzan A ver Déjenme ver Si se alcanza A ver bien Ok Si, si se ve Muy bien Entonces el pie Está debajo De la silla El pie izquierdo Está bien Enraizado al piso Abro los brazos Y ahora aquí Hagan ese movimiento De abrir el pecho Y contraer la espalda Ahí no me mantengo Unos segundos Relajan el estómago Sonrían Ahora llevo La mano derecha Hacia la silla Y la mano izquierda Hacia el techo Ahí también De nuevo Abro bien el pecho Y la espalda Se contrae Miro hacia el techo Muy bien Con el impulso Del brazo izquierdo Lo bajo Y con eso Se levanta El torso El brazo izquierdo Baja rápidamente Y con eso Se levanta Muy bien Ahora Regreso No sé si alcancen A ver mi pie Pero regreso Los dedos del pie Hacia el centro Hacia el frente Y llevo la pierna izquierda Otra vez Cerca de la silla Muy bien Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Pego mi rodilla A la silla Mi rodilla izquierda Está junto a la silla Y mi pie derecho Va a abrir De esta manera Ahora El pie izquierdo Lo voy a llevar Debajo de la silla De esta manera Ahí estamos todas Entonces el pie izquierdo Quedó debajo De la silla Y su rodilla Pues prácticamente Está tocando la silla Abro los brazos A los costados Manos bien activas Pies bien activos Con mucha energía Abro las 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 Clavículas Clavículas Exacto Sí Abro bien las clavículas Y contrabo la espalda Sonrío Y llevo la mano izquierda Hacia la silla Y la mano derecha Hacia el Hacia el El techo La mirada Hacia Hacia el techo O hacia su pulgar derecho Muy bien Dejamos que el brazo derecho Con inercia Se va a levantar el cuerpo Una vez más Del otro lado Vamos a llevar La pierna derecha Hacia el centro Y Cambiamos de lado Muy bien Rodilla derecha Está cerca de la silla Abro la pierna izquierda Ahora Llevo el pie izquierdo Debajo De la silla Su rodilla Está Prácticamente Tocando su silla Y su pie Por debajo Abro los brazos A los lados Abro bien El pecho Exhalo Y llevo La mano derecha Hacia la silla Mirada Hacia su pulgar izquierda O hacia el techo Permita Que su estómago Se tuerza De nuevo Que pueda Voltear Al cielo Como si su pecho Quisiera También Voltear Totalmente Hacia el Techo Muy bien Regreso El brazo Y regreso El cuerpo Llevo El pie derecho Al frente Lo llevo Cerca de la silla Y Junto Las piernas Otras Cambio De lado Cerca De la silla Abro El pie derecho Hacia La derecha Pie derecha Hacia la derecha Y llevo El pie izquierdo Por debajo De la silla Ahora Voltean a ver Sus pies Y miren Si La idea Es que Sus talones Están alineados Talón con talón Entonces El talón Derecho Está más o menos A la misma altura Del talón izquierdo Solamente que Pues Mirando Hacia Hacia el lado izquierdo Hasta su pie Entonces Pie derecho Mirando al frente Pie izquierdo Mirando hacia La izquierda Y sus talones Están más o menos A la misma altura Muy bien Lleva los brazos A los lados Estira bien Los codos Codos bien estirados Codos bien estirados Están muy bien Todas Ahora llevo La mano izquierda Hacia la silla Y mano derecha Hacia El pecho Abran bien El pecho Mano hacia el pecho Y su mirada Hacia el pulgar Derecho Muy bien Ahora con la inercia Regreso al abrazo Derecho Y va Muy bien Regreso los pies Juntos Ahora vamos a hacer Una postura Que es muy cómoda Si tienen una silla Que sea más o menos De esta forma Fíjense bien La voy a hacer Para que ustedes Puedan entender Cómo es la postura Me voy a sentar Ahorita no la hagan Solamente véanla Y nos sentamos Nos sentamos De lado Vamos a ver Si aquí está Su respaldo Se sientan De lado Para que sus piernas Queden paralelas Al respaldo Ahora llevo Los pies Bien al piso Bien al piso Y luego vamos a abrir La pierna izquierda Así de esta manera Van a quedar Más o menos así Ahora No lo hagan todavía Primero véanlo Con el codo Llevo la mano Hacia la Hacia la rodilla Y llevo El brazo Hacia 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 El lado derecho Van a estirar Muy bien Estos lados Entonces ok Muy bien Todas Se sientan De manera Que su Sus piernas Estén paralelas Al respaldo Y puedan poner Bien bien Sus pies En el piso Ahora Quedaron De lado Derecho Derecho En el respaldo De lado derecho En el respaldo Pies en el piso Voy a abrir La pierna izquierda Hacia el lado izquierdo Para que quede Un ángulo De 90 grados Muy bien Llevo los brazos Hacia arriba Y el codo derecho Lo llevo Hacia la Rodilla derecha Ahora Con su brazo izquierdo Voy a jalar Como si quisiera Como si quisiera Tocar Como si Estuvieran Jalando Para que pueda Estirar Este lado Del cuerpo Muy bien Regreso la mano izquierda A la rodilla Junto a las piernas La pierna derecha La pierna derecha La punta A la izquierda Ahora la izquierda Se va a abrir Y va a quedar El mismo Ahora su pierna izquierda Va a quedar Paralela Al respaldo Y va a quedar El mismo 90 grados Entre sus piernas De esta manera Muy bien Llevo los brazos Hacia arriba Ahora el codo izquierdo Se apoya En la rodilla Izquierda Y el brazo Derecho Estirado Por encima De la cabeza Muy bien Estiren bien El brazo Apóyense bien En la espalda Para que sea cómodo Perdón En la rodilla Para que puedan estirar Muy bien Regreso otra vez Al centro Vuelvo a hacer lo mismo La pierna izquierda Regresa hacia el centro Se une con la derecha Ahora abrimos otra vez La pierna derecha Que quede paralela Al respaldo Voy a levantar Los brazos Hacia el techo Codo derecho Se apoya En el brazo La rodilla derecha Y brazo izquierdo Queda por encima De su cabeza Y van a mirar Hacia el techo Si es muy difícil Llegar hasta la rodilla Se puede nada más Tomar de la rodilla Y ir bajando Poco a poco A su paso Si se les cansa el brazo Aguanten tantito más Muy bien Regreso Muy bien Regresamos las manos a las rodillas Ahora la pierna derecha Regresa al centro Y abrimos ahora Y abrimos ahora La pierna izquierda Muy bien Hacia el techo Hacia el cielo Llego las costillas Hacia arriba Hacia arriba Dando espacio En su estómago Llego el codo izquierdo Hacia la rodilla izquierda Mano derecha estirada Por encima De su cabeza Su mirada Hacia el techo Si no pueden mirar Hacia el techo Miren hacia el frente Anda contigo Yo sé que se cansa el brazo Pero mantengan un poco ahí Estirando su lado derecho Del cuerpo Y las manos a las rodillas Muy bien Muy bien Ejercicio Todas Vamos a parar Cerca de la silla Vamos a voltear Bueno No Primero vamos a hacer La misma postura Que habíamos hecho Pulgares al frente Ahora pulgares atrás Para que se abran Las clavículas Y se contraigan La espalda Ahora relajo Las muñecas Pero El movimiento De la espalda Se queda ahí Una vez más Relajo Pulgares al frente Pulgares atrás Cos estirados Y relajo Las muñecas Perfecto Ok Regreso Ahora fíjense bien Vamos a llevar Vamos a llevar La silla Ahora sí que no importa De qué lado está Lo importante es que tengan Esta parte de la silla Nos vamos a parar Mirando La silla De cualquier manera Puede ser así Puede ser así Como sea Como sea No Los pies Van a estar abiertos A la altura De las cadenas Muy bien Llevo los brazos Hacia el cielo Y ahora Llevo las manos Hacia Del asiento De la silla De esta manera Voy a mirar Hacia el frente Miro hacia el frente Y dejo que El estómago Caiga Dejo que el estómago Se relaje Y caiga Hacia el suelo Muy bien Ahora Bien Fuertes en el piso Voy a intentar Llevar Mi cabeza Hacia el asiento Si no se puede Llevar al asiento Lo vamos a dejar En el respaldo ¿Volvieron a ver? Si no pueden Bajar al asiento Lo dejan aquí Su cabeza De esta manera Voy a verlas Su cabeza Se apoya En el respaldo O en el asiento Eso Muy bien Apoyo mis manos En el asiento Y estiro los codos Estiro los codos Y me quedo Como Así Muy bien Ahora llevo las manos Al respaldo Y me levanto Lentamente Para evitar Que se lastinen Vamos a Una vez más Última vez No lo hagan La idea es esta Subo los brazos Llevo las manos Al asiento Estiro Y dejo Para el estómago Y luego Dobro El pecho Y hago esto Si no se alcanza A llevar la cabeza Al asiento Se mantiene Entonces En el respaldo ¿Ok? Muy bien Ahora sí Todas háganlo conmigo Brazos hacia el cielo Manos al asiento Mirada hacia el frente Y dejo caer El estómago Aquí también Hagan ese Ese mismo Movimiento De abrir el pecho Ahora en el pecho Ahora Exhalo Y llevo la cabeza Ya sea Al respaldo De la silla O al asiento De la silla Ya sea Aquí O Aquí Ahorita Ahorita Entró Profesora En el momento En que baja uno La cabeza Hacia la En este caso En el asiento De la silla Se flexionan Los brazos Que están Apoyados Sobre ella Sí Se flexionan Y quedan Del lado De la cabeza Tiro los codos Los apoyo Otra vez En la silla Tiro el frente Y lentamente Levanto el torso Ya sea Que tomen Con sus manos Su cintura Y se levanten O Se levanten Simplemente Este De manera Más fácil Ahora Fíjense bien Vamos a hacer Vamos a intentar Hacer esta postura Quien no puede hacerlo Lo voy a revisar Pero quien no lo puede hacer No hay ningún problema De decidir Cómo hacer Otra postura Entonces Todas las vamos Al piso Y nos vamos a poner En cuatro Le entiende el micrófono Porque se oye La música Por ahí Ahorita la clase de yoga Hay verdad Si quieres hacer yoga María Guadalupe Tiene el micrófono Entendido A ver Música En vez de la maestra Gracias María Guadalupe Gutiérrez Podrías Apagar tu micrófono Por favor De acá María Guadalupe Gutiérrez Por favor Pueda apagar Su micrófono No me pongo ahí No estaba viendo Cómo recargarlo Ah ya sé Cómo Así Si lo ponen Así Se voltea la imagen Sí Puedes Abrirlo Así ¿Verdad? Exacto ¿Sí me escucha María Guadalupe Gutiérrez? No me escucha Bueno Vamos a intentar Hacerlo así A ver si se da cuenta Que Que tiene prendido Su micrófono Les decía Ahora nos vamos a ir al piso Y nos vamos a poner En cuatro En cuatro puestos Como si fuéramos una silla Ah no Todavía está haciendo ejercicios Así Como dice El carro gato Todas las quiero En esta postura Maestra No la vemos Porque se ven Las que tienen Prendido el micrófono Ah ok Entonces voy a hablar Un poco más Más seguido Para que se quede Mi Mi imagen Al frente Bueno Ok Entonces vamos a ponernos De esta postura Ahora De ser posible Si es posible Vamos a Poner los pies Los dedos En el piso De esta manera Y luego Vamos a sear Las piernas Levantando Sus pompis Hacia el cielo De esta manera Lo pueden primero ver Y luego lo hacen Esta es la postura final Entonces Llevo otra vez Las rodillas Hacia el piso Paso otra vez Rodillas al piso Y manos en el piso Pie, rodillas Y manos en el piso Muy bien Ahora Las que vayan Las que vayan a poder Hacer esta postura Vamos a poner bien Los dedos En el piso Estiran las rodillas Levanten Los dedos Y están En el piso Y están Colónico Si quieren Las dos Realizarse Al mismo tiempo Por favor Tengo unas medidas A la calle Ah Está muy bien Sí Las rodillas Al piso Muy bien Vamos a hacerlo Una vez más Déjenme voltear A ver Si Si Que lo están haciendo Muy bien Vamos a llevar Las manos Al piso Otra vez Rodillas en el piso Y dedos Del pie En el piso Estiro las rodillas Y levanto Las pompis Hacia el cielo Nada más No estoy bien Muy bien Relato Llevo las rodillas Hacia el piso Rodillas abiertas Y pies Cerrados Para Guadalupe No va a poder usted Entonces Las que tengan dolor En la rodilla Se van a sentar Ahora En su silla Otra vez Se van a sentar En su silla Las que no pueden Dolor muy bien Las rodillas Se sientan En su En sus sillas Y vamos a llevar Los codos De esta manera Maestra Si pude hacerlo En el piso Así pudo Ah muy bien Como que no me veo Ah muy bien Perfecto De la silla Exactamente Entonces Vamos Si puede Vamos a abrir Las rodillas De esta manera Y los pies juntos Nos puede Me puede orientar La posición De las manos Y si se puede Hacer fuerza Con la palma En la parte Inferior O en la parte Superior Por favor A ver Los brazos No la entendí muy bien Si quiere Enséñame Y la guío En la Alemania A la posición De los brazos Deben de ser Paralelos a las piernas O ligeramente Hacia los lados Y la fuerza De la palma De la mano Este En donde se hace Para levantarse Ah muy bien Junto Con la parte De las piernas ¿Verdad? Por supuesto Fíjese bien Muy bien Que buena pregunta Gracias Vamos a abrirla De esta manera Los brazos Quedan paralelos A las rodillas Eso Muy bien Sus dedos Su dedo Medial Su dedo majadero Queda mirando Hacia el frente De usted Ponemos Los dedos Del pie En el piso Y subimos Ahora El peso Queda En la mitad De la mano O sea En la palma De la mano De ser posible En los dedos También Va a fortalecer Sus manos Y sus dedos Y sus talones Intentan Bajar Al piso De ser posible De no Está bien Lo que aquí Queremos hacer Es que Apoyen muy bien Las manos En el piso Y aleja Su cadera De las manos Aleja Su cadera De las manos Entonces Estira la espalda Y regresa Al piso Muy bien Las manos Esa es la idea Con sus manos Empujar Sus manos Empujan fuerte En el piso De la manera Que su espalda Se alarga Sus pompis Su cadera Se va hacia atrás Alejándose Sus manos Puedes tirar Ahora bien Perdón Maestra Y yo que no me puedo hincar Que nos dijo Que lo hiciéramos En la silla Exacto Si verdad Si usted no se puede hincar Entonces lo hacemos En la silla Esa postura Vamos a hacerla De esta manera Si usted no se puede hincar Vamos a poner Las manos En la En el respaldo Y vamos a Rechazar La cadera Y el tiempo De la silla De esta manera Si me alcanzó A ver Ya no me dijo nada De esta manera Esta es la postura Para las que no puedan Ir al piso Y hacer la postura En el piso Esto se llama Adho Mukha Svanasana Que significa Perro mirando hacia abajo Y ahora Las que si lo pudieron Hacer en el piso Vamos a Abrir las rodillas Un poco más Del cuerpo Y sus pies Se van a apuntar Pies juntos Y rodillas abiertas Ahora llevo Las pompis Hacia sus pies De esta manera La cabeza La vamos a apoyar Van a doblar Sus brazos Al frente Y vamos a apoyar La cabeza En los brazos Las que no pudieron Hacerlo en el piso Vamos a Hacerlo en En la silla Sus codos En las rodillas Y solamente Vamos a Descansar Los brazos En las manos Buenos días ¿Cómo están? Muy bien ¿Usted? Muy bien Gracias Ahorita comenzamos Sus terapias Muchísimas gracias Muy bien Regreso al centro Las que reciban En el piso Regresan a Postura De De meta Y lo vamos a hacer Una vez más Este ejercicio Los dos Entonces Vamos a Las que puedan Hacerlo Este En el piso Ponen sus manos Rodillas y pies Y dedos de pie En el piso Y levanten las rodillas Estirando Podrán llevar Las cadenas Hacia atrás Las que no Lo hacemos Aquí en la silla Manos en el respaldo Y quedan Hacia atrás Muy bien Relajo Llevo las pompis Hacia el pie Hacia los pies Llevo las pompis Hacia atrás Hacia los pies Y doblamos los brazos Para apoyar Nuestra cabeza En los brazos Eso Muy bien Ahora intento Llevar las pompis Lo más atrás Y lo más cercano A los pies Posible Van a sentir Un estiramiento En la espalda Lo más cercano Que se puedan Las pompis De las rodillas Las rodillas Están abiertas Más abiertas Del cuerpo Para que su cuerpo Pueda entrar Por entre las piernas Pies juntos Pero rodillas abiertas Muy bien Regreso al centro Llevo O sea Me levanto Las caderas Perfecto Muy bien Un segundo Muy bien Nos vamos a sentar Todas en la silla Una vez más Todas sentadas En su silla Las espero Que vayan por su silla Y la acomoden Es una pieza Más dinámica Que la pasada Quizás Este sí A ver si Que si es yoga El que les había mandado Y casi apenas Nos acabo de meter Lo digo Perdón Soy Blanca Estela Y va entrando Ok Por favor Escribe su nombre En el chat Para apuntarlo Sí Sí Muchas gracias Estela Muy bien Ya veo que ya llegaron A sus sillas Perfecto Nos vamos a sentar Otra vez Este Cerca del filo De la silla Y ahora Fíjense bien Vamos a tomar El respaldo De la silla Con nuestras manos Y vamos a levantar La pierna derecha Con su pie derecho También Como si quisiera Tocar con sus dedos El pie O sea que El pie Queda mirando Hacia el techo Relajo la pierna derecha Ahora hago lo mismo Del lado izquierdo Me agarro Veniendo el espaldo Y levanto La pierna izquierda Estirada Y yo Los dedos del filo Como si quisieran Tocar Mi piel cara Y relajo De nuevo Una vez más La pierna derecha Se estira Y estiro El pie Como si quisiera Llevarlo Hacia el cuerpo ¿No alcanzan A ver el pie? ¿Lo alcanzan A ver? Sí, sí Se ve Ah, muy bien Sí, sí Se ve maestra Muy bien Relajo la pierna Ahora la pierna izquierda Estira Y sube Y el pie Activado Como decimos En yoga Y activa Van a sentir Que les tiendo La pierna Eso está muy bien Muy bien Relajo las dos piernas Ahora Me voy a ir Hacia atrás Un poco Me apoyo Bien En el respaldo Y voy a levantar Las dos piernas Van a sentir Que les tiembla Eso es bueno Si tiemblan Las rodillas Está muy bien Inhalo Exhalo Relajo las piernas Se apoyan Se apoyan En el respaldo Los brazos Los brazos Todos se doblan Hacia atrás Ya Ya Todos caigan Y entonces Entonces No quiero Estar en mente Un poco abajo Y por lo menos Si a la altura De la 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 Igual Una vez más Inhala Los Estranse Un poco Escuchas Que haya Alguien Que Ya te Van a Vendida Y Vamos a ir Hablando Para que Para que Quede Mi Májera Vamos a Abre Las piernas Y levanto Las dos Estiradas Hacia Al frente Codos Doblados Codos Doblados Levanten Las piernas Levanten 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 Aguanten Tendito Ahí Aguanten 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 Y va Muy bien Muy bien Es un poquito Más Este De 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 Fuerza Muy bien Ahora Mira Ahí es la maestra Van a Mantener De la Silla Estiran los pies Y los van a Poner En el piso Los dos pies Estirados Pies Estirados Y los pongo En el piso Ahora Van a Poner Sus pies En el En el Piso Apoyados En el piso Pero Estirados De esta manera No sé Si me Alcanza A ver De esta manera Pies En el piso Y rodillas Estiradas Pongo Las manos En el Asiento Pongo Las manos En el Asiento Y van A levantar La cadera Eso Codos Estirados Volteen A ver Al frente No me Volteen A ver A mí Levanten Su cadera Y Regreso Al asiento Acuérdense Que esto Lo vamos a hacer Otra vez Esta clase La vamos a volver A hacer Para que puedan Perfeccionar Estas posturas Entonces Pies Separados Un poco Entre sí No están Juntos Depende De sus Caderas Las que tengan Problemas En la Siática Abran Las piernas Las demás Lo pueden Hacer Con piernas Cerradas Ahora sí Que Como ustedes Prefieren Manos En el Asiento Y levanto Las caderas Miro al frente Rodillas Dobladas Subo La cadera Subo La cadera Levanten La cadera Un poco Más Y Bajo Bajo El asiento Otra vez Una vez Más Yo sé Que es Un poco Exigente Pero es Bueno Una vez Más Arriba Levanto La cadera Miro Miro Y si pueden Mirar También Hacia el Techo Pueden Hacer Levantar Relajen El estómago Pero Suben La cadera Muy bien Y Bajo Bajo Al 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 Asiento Una vez Más Muy bien Ya casi Terminamos Vamos a Hacer Una Última Postura En Su Silla Espero Que Las Que Espero Que sea Posible Para La Mayoría Los vamos A Hincar Cerca De La Silla Los voy A Esperar No Llevan Prisa Esto es Posible Solamente Con Unas Sillas Vamos a Ver Si Me lo Permite Esto es Lo que Vamos a Hacer Vamos a Poner Toda La Panza Y El Pecho En La Silla Y Vamos a Simular Como si Nosotros Fuéramos Una Mesa Entonces Van A Llevar Los Brazos Al Piso Pero Todo Su Estómago Y Su Pecho Está Apoyado En La Silla Es Muy Cómodo Para La Espalda Pero Si Tienen Ustedes Este Como Se Llaman Respaldo Para Los Brazos No Van A Poder Hacerlo A Menos Que Lo Pongan Así Y Metan Su Cabeza Por El Bajo Del Espalda Entonces Volvieron A ver Intenten De Alguna Manera Que Con Su Silla Puedan Hacer Esta Postura Es Muy Cómodo Porque Se Estira Toda La Espalda Volvieron A ver Al Piso Y Mantengan Su Cabeza Elevada Que No Se Caiga Pero Mantenerla A La Como Si Tuvían Una Línea Muy Bien Ahora Si Vamos A Descansar La Cabeza La Cabeza Se Cae Y Se Queda Colgando Colgando Nada Lo Exabro Muy Bien Es Un Ejercicio De Relajación Salgo De La Postura Y Nos Vamos A Acostar La Última Postura Que Se Hace Siempre En Yoga Se Lama Shavasana Ahora Traigan Su Tapete O Sus Toallas O Se Acuestan En Su En Su Cama Nos Vamos A Acostar Y Las Voy A Dejar En Esa Postura Alrededor De Tres O Cuatro Minutos Simplemente Acostada Entonces Van A Buscar Un Lugar Cómodo Si Pueden En El Piso Es Muy Bueno Acostarse En El Piso De Vez En Cuando Es De Mis Favoritas Maestra Shavasana Si Verdad Ya Para Descansar Siempre Vamos A Terminar Más O Menos De Tres A Cinco Minutos En Esta Postura A 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 Pronto Este Entonces Yo Las Voy A Dejar Hasta Cinco Minutos Va Si Con El Tiempo Les Voy A A Explicando Solamente Quiero Que Ahorita Me Volteen A Ver La Postura Si Es Como Otra Postura Parece Que Como Nomás Que Nomás Se Acuestan Pero Realmente Tiene Una Secuencia La Secuencia Es Así Ahorita No La Van Hacer Vamos A Hacer En Otra Clase Se Juntan Las Piernas Al Frente De Esta Manera Lo Se Abre A La Misma Altura Y Lentamente Lentamente Con Las Manos Tomadas A Los Muslos Lentamente No La Vemos Porque Ya Son Tres Las Personas Que Tienen Abierto El Micrófono El Micrófono Ay Muy bien Bueno Muy mal Más Bien Pero Este A ver Miren Compañera Ponen El Anclaje No Les Tapan Pongan El Anclaje A La Maestra Y Ya No Se Tapan Ya No La Tapan Bueno Se Puede Anclar Una Imagen A ver Cómo Se Hace Eso Le Damos Click Porque Yo Tampoco Sé Cómo Se Anclea Una Imagen No Yo Tampoco Nos Pueden Explicar Cómo Sancla La Imagen Sí Para Tomar Todo Es Lo Que Estoy Tratando De Ver Maestra Porque Yo Lo Hice Hace Rato Pero Ya No Se Acuerda Cómo Ya No Me Acuerdo Cómo Sí Compañerita Rosa María Rizo Está Abierto Tu Micrófono Ah Se Me Hace Que Si Se Van Del Lado Izquierdo O sea Que Si Le Dan Hacia El Lado Izquierdo Por Ejemplo Si Están En El Celular Hacia El Lado Izquierdo Se Va A Quedar La Imagen Bueno No 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 Se Si Sé Yo No 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 Se Queda Anclada Vamos A Investigar Por Hoy Vamos A Terminar Vamos A Terminar Acostadas Y La Postura La Siguiente Clase La Vamos A Llevar A Acabo Así Piernas Junta Luego Se Abren Las Piernas Un Poco Se Toma Con Las Manos Detrás De Las Piernas y poco a poco bajamos la espalda hasta recargar la cabeza en el piso luego se estierra la pierna izquierda, la pierna derecha y ahora sí todas nos acostamos con las palmas mirando el techo todas, todas, todas ya sea en su cama o en el piso acostadas las piernas abiertas y sus pies caen pesados hacia el piso suelten sus piernas al piso y sus palmas mirando hacia el techo ahora quiero que se relajen en esta postura quiero que vuelvan a pensar en esa intención que tomaron en un principio de la práctica, de la clase en esa de sentimiento o en esa persona en quien pensaron y sonrían hacia ustedes mismos vamos a agradecer que se dieron el tiempo para estar con ustedes por hacer algo bueno por ustedes vamos a agradecer por lo valioso que es el ejercicio del cuerpo vamos a agradecer por nuestro cuerpo que pueda hacer estas posturas agradecemos a los pies agradecemos a las pantorrillas mandamos amor hacia las rodillas mandamos mucho cariño a las rodillas también a las piernas le damos mucho agradecimiento a las caderas al vientre bajo a las pompis agradecemos a toda esta parte del cuerpo que nos mantiene en pie que nos lleva a lugares al estómago bajo donde se encuentra nuestra vejiga ahora llevamos mucha atención y mucho agradecimiento al estómago medio donde está nuestro ombligo y relajamos bien el ombligo como si quisiera quedar al piso el estómago se queda relajado y estirado sin contraer le damos espacio a los órganos y le agradecemos a todos los órganos de nuestro estómago porque están trabajando día y noche por nosotras llevo mi agradecimiento hacia arriba y lo llevo a los pulmones a las costillas y observo como cuando respiro nuestras costillas se abren y se contraen agradecemos al corazón que también trabaja día y noche llamo nuestra atención hacia nuestro gusto y a las clavículas y agradecemos también a ese gusto a las clavículas las dejamos caer pesadas al piso los hombros pesados al piso agradecemos a los hombros a los brazos a los codos nuestros antebrazos nuestros antebrazos agradecemos a nuestras manos que nos llenan de de buenas cosas que podemos acariciar que podemos tomar cosas escribir sentir le damos mucho agradecimiento a nuestros brazos y nuestras manos sonreímos y damos la energía hacia la garganta al cuello y la garganta agradecemos a esa garganta que nos permite hablar y comunicarnos ahora llevo la atención hacia las orejas y les digo gracias por permitirnos escuchar oír buena música o la voz de nuestros seres queridos un ladrido del perro también agradecemos por ese ladrido del perro nos permite reírnos un poco le damos la atención a nuestra cara a nuestra boca hacemos una sencilla sonrisa nuestra nariz que nos permite oler cocinar nuestros ojos sonreímos y agradecemos por esta cara que que nos lleva a todas partes y nos permite ser la el espejo hacia el mundo ahora llevamos nuestro agradecimiento hacia nuestra cabeza y nuestra frente y así dejamos caer todo el peso de nuestro cuerpo hacia el piso hacia la cama y descansamos todo el cuerpo damos gracias y mandamos amor hacia todo nuestro cuerpo y la 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 Gracias. 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 Muy bien, doblamos la rodilla y apoyamos el pie en el piso, la rodilla derecha y luego la rodilla izquierda, perdón, si doblamos las rodillas y apoyamos los dos pies en el piso. Ahora nos vamos a voltear hacia el lado derecho, dejamos caer las piernas hacia el lado derecho y nos volteamos, estamos hacia el lado derecho acostadas, ahora con la mano izquierda nos apoyamos en el piso y nos levantamos lentamente, apoyadas con las manos, muy bien, lentamente se incorporan, nos sentamos ya sea en el piso, no tienen que volver a voltear, a ver ustedes si quieren estar sentadas en el piso, está muy bien, o si se quieren sentar en la silla. Entonces nos sentamos en la silla o en el piso y llevamos las manos al pecho, cerramos los ojos, inhalo, exhalo, inhalo por la nariz y exhalo por la boca, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo y exhalo por la boca. Llevo las manos hacia las rodillas, abro los ojos. Namaste, les agradezco mucho la clase de hoy, pues así terminamos hoy, ustedes si quieren mantenerse ahí, está muy bien, yo voy a cerrar la clase, las veo la siguiente semana, que tengan muy buen día y gracias por la clase. Muchas gracias maestra. Gracias maestra. Gracias. 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 Gracias.